¡Sure! ¡Oh, mira! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Por eso la risa esa de... Es un... un pino chocada paloma ¡Jajajaja! Se comete un troncho ¿Qué, qué? ¿La risa esa de qué? La de... ¡BRA! Esa que hice una vez... ¿Te acordás? ¡Jajajaja! ¿Cuál? No sé, no me sale... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Pero la que había hecho el clip no sé si va a salir a la... ¡Si! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja!